bienvenidos a lo mejor de freddy fat fat o qué buena noche para caminar en la oscuridad espera un momento que es esta basura déjenme leer o parece pizza de circus baby pizza world déjenme probar guacala que asqueroso es la peor pizza que he probado es como si hubiera comido basura y eso que me gusta la basura pero esto fue un asco total espera que fue eso al mal tiempo buena cara hola necesito que me vendas unos hacks para atraer personas de otras dimensiones depende quien pregunta me llamo freddy fat fat bueno los hacks de hacer portales interdimensionales cuesta un millón de dólares por cierto me llamo spring track claro aquí está el dinero de boni lo iba a usar para comprarse una cara y un brazo no es tan importante comparado con esto o perfecto toma ya te pase los hacks por bluetooth o ya tengo los hacks y si funciona déjame probar y bueno demostré que si funciona bueno mejor me voy bienvenidos a las noticias fat fat explorer donde damos las noticias más impactantes mis contactos alias internet explorer me mandó esta información va a salir un nuevo fnaf y llamado fnaf 3 y aquí tenemos un vistazo exclusivo al que hacer del nuevo juego podemos ver una frase que dice aún sigo aquí al lado un animatrónico que obviamente es golden freddy pero viejo da muchísimo miedo a agria me asuste y esa fue la noticia de ahora los veo en la siguiente situación impactante qué animatrónicos están adentro de blog hoy hablaremos sobre el espagueti supremo y voy a decir cuáles son sus ingredientes pues como sabemos blog es molten freddy pero gordito y en molten freddy están los tres animatrónicos fontaine y si vemos su diseño se podrán ver partes de chica y bonnie por lo cual están los cuatro originales y también se ve una cabeza de mangle por lo cual da a entender que están también los animatrónicos toys y otra cosa es que se ve la cabeza de circus baby dando a entender que baby ya es parte de blog así que en resumen blog está conformado por los originales los toys y los fontaine por último también se ve la cabeza de puppet pero ella no está en blog pero eso lo hablaremos en otro vídeo freddy sólo dices eso para tener más contenido porque ya se te van a acabar las ideas verdad y hora de los saludos un saludo para porfino y un saludo para felipe mendel bravo a por cierto bonnie tienes razón xd que tal mis super estrellas aquí su compañero la brog fast fat el día de hoy les enseño que se ve la como instalarse un encendedor en sus dedos sin explotar en el proceso 100% real no fake 2022 o parece que llueven muertos bueno mejor me voy no puedo creer que ese tonto oso gordo me activo ese portal abajo de mí estuve cayendo por tres días nada más que encuentre ese gordinflón y me las va a pagar guau a un muerto es demasiado feo activando hacks para hacer portales no ten piedad hola agria si les está gustando el vídeo les recomiendo que le den like y se suscriban jaja ya parezco es panero no más me falta hacerle promo a one football ahí comenten cuál es su short favorito ya que el comentario que diga cuál short le gusta más y que tenga más likes lo saludaré en el siguiente vídeo bueno chau 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto dinero tenés? Actualmente tengo 3 fatcoins Un chicle usado y un click Y estoy ahorrando para tener una pelusa Y para terminar, te reto a golpear a Bonnie Lo siento Bonnie pero es mi deber cumplirlo No en la cara no Si alguien hace algo que te molesta Deberías hablarlo cara a cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toy Bonnie a diferencia de los demás toys Se le dio más importancia en algunos puntos O sea que Toy Bonnie es más raro Para empezar es el único robot que hace Que sus pupilas se hagan pequeñas Eso es muy extraño Y en el trailer es el único toy que se Le dio animación especial como los Twittered en donde abre los ojos Y aquí mi punto más fuerte Al iniciar el juego salen 3 imágenes perturbadoras De algunos animatrónicos sin ojos Una de Freddy y una de Foxy Y si recuerda ellos eran los candidatos De la mordida del primer juego Y quien más tiene una foto perturbadora Así es Toy Bonnie No Mangle Ni Toy Chica Toy Bonnie es el único toy con una foto de esas Por lo que significa una cosa El culpable de la mordida del 87 es Toy Bonnie Withered Bonnie en un minuto o menos Withered Bonnie le hizo su debut En Fight Night at Freddy's 2 Su apariencia es la de un bonio pero viejito No tiene cara y tampoco su brazo que descarado XD Él irá por la pizzería hasta llegar al ducto de ventilación Y después va a estar en tu oficina echándote el ojo Y si no te pones la máscara rápido Te va a hacer su young scared Que amalgado no te da tiempo para salvarte Otra aparición que tuvo este personaje Es en FNAF World y en la Ultimate Custom Night Y en este último tiene la misma mecánica que en FNAF 2 Se pondrá en tu oficina Y te tienes que poner la máscara para salvarte Y eso es todo de Withered Bonnie Suscríbanse y les daré una soda Hoy me levanté muy egocéntrico Y me veo a la obligación de decir Que Freddy Fazfat es el mejor personaje ¿De qué hablas Freddy? Estás muy equivocado El mejor personaje es Bonnie O sea yo Estás muy equivocado Bonnie Tú eres muy ZZZ No tienes pruebas Las conseguiré Mis Fatsverse Dejen en los comentarios Pongan el nombre del animatrónico que es mejor Withered Freddy o Withered Bonnie Así es pongan en los comentarios Cuál es su favorito Y Freddy te mostraré en tu cara que yo soy mejor Te dije que en tu cara porque yo no tengo Y no puedo ver mi victoria XD Bueno mis Fatsverse Voten aquí en los comentarios Los veo en el siguiente short con el ganador Nos vemos adiós Hora de los mega ultra saludos a los miembros VIP del canal Mega ultra saludo para Adiós Música Música Gracias por ver el video.